Marcela está dispuesta a enterarse de todo lo que está pasando en la empresa, tanto así que está pidiendo los balances financieros. Esto causa mucha preocupación en Iván que obviamente sabe todo lo que está haciendo bajo cuerda. Bueno y Lucrecia está contándole sus problemas y cómo se siente a la mamá de Iván, pero pues obviamente esta lo único que hace es alcahuetear cada cosa que hace su hijo y defenderlo a capa y espada. Y Lucrecia le mandó a Francisco como abogado, pero Iván no está de acuerdo y no quiere terminar las cosas así, tanto que Francisco le dice que hable mejor con ella personalmente para que terminen su relación de la mejor manera. ¿Qué decisión podría tomar Lucrecia? ¿Será que lo perdonará y terminará de buena manera o no? Yo quiero que ustedes opinen o por supuesto en los comentarios, además de eso nos sigan a través de todas las redes sociales como MarTV.